Hola, me alegra que estés aquí. Bienvenido a Caliente Casino. El sistema de apuestas del que vamos a hablar hoy fue inventado por Henry Laboucher. La estrategia que lleva su nombre está basada en posibilidades de acierto del 50% y además también se le conoce como sistema de cancelación. Veamos un poco al respecto. Para llevarla a cabo, hay que escribir una secuencia de 8 números que sea tan sencilla como puedas para no complicarse demasiado la vida. Por ejemplo, si quieres ganar 100, tus números pueden ser 10, 10, 20, 10, 20, 10, 20, aunque los números y las secuencias basadas en lo que quieres obtener los decides tú. Tienes que tomar el primer y el último número de la secuencia, es decir, 10 y 20. Si ganas tu apuesta de 30, lo que haces es eliminar ambos números de tu secuencia y te quedaría ahora 6 cifras. Por otro lado, si en algún momento tu apuesta pierde, lo que haces es añadirla al final de tu secuencia y seguir el mismo modelo, que ahora sería apostar 10 más 30. Con paciencia y siguiendo la secuencia al pie de la letra, la posibilidad de llegar a la cifra deseada es alta, pero también puede requerir una inversión alta si las apuestas son fallidas. También existe el sistema Laboucher inverso y esta estrategia tiene como base una secuencia de números basada en la cifra que cada jugador desee ganar, solo que tiene como diferencia del sistema Laboucher tradicional que se apuesta en las ganancias que se vayan adquiriendo durante el juego. La idea es fundamentalmente la misma, definir el objetivo y dividirlo en 6 apuestas para después sumar el primer y último número de tu secuencia y comenzar a apostar. Si pierdes, quita los dos números utilizados y apuestas los siguientes dos de los extremos. Pero si ganas, suma la cifra apostada al final de tu secuencia y vuelves a apostar con el primer y último número de tu secuencia hasta alcanzar tu objetivo idealmente. La idea es hacer esto siguiendo cada paso hasta alcanzar tu objetivo o hasta quedarte sin números, con lo cual tendrías pérdidas menores y podrías comenzar una nueva secuencia con nuevas apuestas hasta alcanzar tu objetivo de ganancia. Tener este tipo de datos presentes cuando sea el momento de realizar tu apuesta te va a dar muchas más oportunidades de ganar. Verás que cuando pongas en práctica las estrategias, la confianza en tu juego aumentará. Te espero en Caliente Casino. No olvides dejarnos tu comentario en este video, activar las notificaciones y seguirnos en todas nuestras redes sociales para que veas todo el contenido que estamos preparando para ti. Hasta la próxima. Notificaciones 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 Notificaciones